¡Largaron el Clásico! Encuentro Provincial, cuarto turno Dio por tierra con su jockey, el 1, el milagro Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista El 5, Colformani gana terreno por el lado interior de la pista El 4, Capitán de Bullón Más abierto se viene desempeñando el 13, York de Jalo Por el lado interior de la pista viene ganando terreno el 8, Vitoind Los competidores van a pasar por los 500 metros Con lucha en la vanguardia por el lado interior de la pista El 4, Capitán de Bullón Abierto el 13, York de Jalo Más abierto viene cargando el 14, Puntano de Bullón Y gana terreno por el lado interior de la pista El 8, Vitoind apareado con el 11, Sabor Latino 150 metros finales Va dominando por el lado interior de la pista El 13, York de Jalo Estira medio cuerpo de ventaja Sobre el 11, Sabor Latino que empareja 50 metros para el disco Hay lucha en la vanguardia El 13, York de Jalo Abierto carga el 11, Sabor Latino Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco Avierto Oич Lo Gracias.